Bienvenidos, bienvenidos a esta fiesta, a esta pre-posada de Navidad. Mira, bueno, quiero aclarar primero que no son villancicos, ¿no? Porque los villancicos es un género que viene de España y son los peces del río y todo esto. Luego lo que llegó a México, eh, en nombre del cielo. Todos estos villancicos que es un género que viene de España. Lo que nosotros hemos grabado son canciones de Navidad, las famosas Christmas songs, ¿no? Carol songs, y este, con todas en castellano, con letras en castellano. Bueno, ¿cuándo empezó esto? Fíjate, hace como un año y medio tuvimos la primera idea y empezamos a jugar con una canción, a ver si esto podría ocurrir. O sea, que te puedo decir que, pues en dos años se hizo este disco, no porque estuvieron dos años trabajando en ello, pero sí en la idea. De pronto, pues ya logramos hacer la primera canción que fue producida por Joan Ramoza y un grupo de muchachos y nosotros metidos, por supuesto, en todo. Se quedó como una especie de maqueta, nada más. Al final la terminamos produciendo ya cercanas a estas fechas. Y llegaron unas canciones, el concepto de esto fue, vamos a hacer un disco en el Axe Alegre. Por supuesto que tengan también unas canciones que sean dulces, que queríamos darle un matiz totalmente diferente a lo que se había hecho. No es fácil, la verdad no es fácil atacar un género que se ha grabado desde los 30, desde los 40, 50, 60, 70, 80, 90, y en los 2000. Tantas veces, ¿no? Entonces hay que buscarle, hay que tocar muchas cuerdas, hay que tocar muchos puntitos para ir llegando al concepto que uno tiene. Y creo que sí tiene, es un sello nuestro, y mucha alegría, es lo que quiero darle a la gente, mucha vida en este disco. Y una compañía, ¿no? Durante una época que verdaderamente es corta, pero creo que es la época más bonita del año, creo que es la época más cálida, la época más familiar, la época de mayor ilusión en el año, de mayor nostalgia también al mismo tiempo. Y quisimos hacer un disco para acompañar dentro de todo esto, pues a público, a la gente, a México y a mi casa también, que lo van a disfrutar, el increíble. Pues yo creo que es atemporal, dependiendo del género musical que tú le pones al disco. Si tú haces algo sumamente moderno, pues las cosas de moda, las cosas de moda, pues pasan de moda. Eso es lo que ocurre. Está de moda y pasó de moda. Pero yo creo que si tú usas los elementos que te pueden unir el pasado con un futuro y con un presente, pues eso se queda como atemporal. Estas canciones se prestan para hacer eso exactamente, para que sean atemporales. Si respetas ciertos elementos y si tú le das otros elementos que te traen al día de hoy. Y esto fue lo que hicimos nosotros. Espero que lo logremos. Espero que durante muchos años esto se escuche. Yo no creo que no existamos si no estás ahí. Yo creo que la vida es un conjunto de cosas, una conjunción de cosas. No creo que aparece una generación y la generación anterior se desapareció. Yo creo que esa generación nueva se basa en esa generación anterior y la anterior, la anterior. Y tienen una raíz de todo esto. Y tienen una modernidad. Acuérdate cuando tú tenías 16 años o 17 años. No quiere decir que nuestra generación... Tú debes de tener como 35 y yo también. No quiere decir que hayamos acabado con la teca, pero al revés, ¿no? Esa anterior es la que nos alimenta. Pues mira, yo dentro del video, como viste, pues hay muchos infranceses y hay gente que está querido con mucha raivía y con mucho gusto escucharlo, ¿no? Y la respuesta que hemos tenido hasta ahora en las redes sociales pues es de todas las edades. Y yo espero que toque el corazón. Es que el corazón... ¿Se cruza en el corazón, no? Es el amor. Y no creo que exista hasta ahora una generación hasta el día de hoy, ¿no? Que rechace el sentirse recibido, acogido, caliente, tierno, con amor. No creo que exista una generación que no necesite eso. Aunque nos pongamos enfrente de una careta, de una máscara, o sea, el corazón, pues es la sensibilidad y es el espíritu y es el alma. Y esto en todos los seres humanos son iguales. Aunque cambien quizás las formas de expresarse o las formas de comunicarse, como ahora, pues a través de lo que son las redes sociales, ¿no? Todo lo digital, pues es... es la nueva manera, digamos, de comunicarnos. Pero eso no ha acabado ni con la radio, ni con la televisión, ni con la prensa, ni con las revistas. Creo que es un todo y que es un conjunto. Mira, este... Sí es un autorreal, la verdad. Toda la grabación fue con una sonrisa. Una sonrisa de este tamaño, ¿no? En la boca, en el corazón, y en todos los que estábamos grabando. Hacía tiempo que no sentía yo esta... esta extensión al grabar a mí. ¿Por qué? Pues porque lo hace un... una firma, la disquera de Staco Music, que es mía. Pues hay que pasar más horas en el estudio despacio. Y si quiero ir, bueno, y si no quiero ir, pues estaba con una tranquilidad, con una gran alegría de estar haciendo unos temas que yo de niño escuchaba, quizás. Y escuchabas tus grandes artistas de esa época, y de alguna manera marcaron una parte de mi vida. Creo que antes éramos más abiertos a escuchar toda clase de música. Hoy está un poco más segmentado todo, ¿no? Antes escuchabas de todo. Escuchabas rock, escuchabas pop, escuchabas ranchero, escuchabas jazz, escuchabas... Todo. Todo, todo. Toda una información musical que te estaba llegando, y que al final, pues te pasó el tiempo y la vida, pues me ha servido para estar aquí ahorita haciendo todo esto, ¿no? La distribución del disco lo está haciendo Alternativa Representa, que es una distribuidora que ya tiene mucho tiempo haciendo cosas en México, y aparte lo hace de una manera genial, es súper efectiva. Entonces, con ellos hicimos una... su compromiso, una relación, y el digital es OneRPM, quien está haciendo el digital, y nosotros, como mi izquierda, está conmigo siempre. Entonces, sí, todo esto son amigos. La gente que está en estos lugares son amigos, algunos de mucho tiempo, algunos nuevos, que espero que se han estado en el futuro para mucho, para mucho, para mucho camino. Con Universal, yo estoy... son todos, la verdad, son cuatas míos todos, me llevo muy bien con todos. Y creo que, en fin de esta etapa de la carrera, viene precedida de una etapa completa de los discos y discos y sus tendisqueras, y de pronto llegar a, como tú dijiste, los milenios, los milenios, pues, traen su manera de hacer, y los chavos milenios también traen su forma de hacer la música, y la música va para allá, y quizás, todas las empresas que tienen que ver con la forma musical de todos los chavos jóvenes, pues, van caminándose a eso, ¿no? Hacer ellos mismos, quizás, sus propias compañías de discos, unas más posibilidades, o menos posibilidades, pero la posibilidad del aire está para todos. Entonces, sí, entramos ahí. Sí, mucha alegría, muchísima, no te imaginas la cantidad de sonrisas que brotaron ahí. Y, con respecto a la segunda que me dices, que ayer presentó mi querido Manuel Mijares, espero que vaya muy bien con su disco, Rompecabezas, que de hecho, así se llama, la canción que grabamos juntos, y es la canción de lanzamiento Rompecabezas, que es un temazo, yo espero que vaya muy bien. Con respecto a lo que dice eso, es una pequeña, es una maravilla, no sé si ella, si ellos les hayan dicho un secreto, oye, pero la canción la trajo ella, no sé, se enteraron, es mucho bien, y no le puedo desahar la cosa consigo porque esto es una cuestión de entre ella y ella misma, si quiere o no quiere, pero si quiere, pues ya lo decidirá más adelante. Yo creo que las cosas se dan, se da su tiempo. Un bebé está en un punto de una madre de un mes y se da su tiempo. Yo creo que esto es como una situación igual, ¿no? Tú estás pensando, de pronto llega la idea, te llega otra idea, vienen otros conceptos, un concepto elimina el anterior. Te quiero decir que esto me ha pasado mucho en mi carrera. ha ocurrido que yo traigo una idea de grabar algo y de pronto estamos grabando récord, ¿no? Oye, vamos a grabar mi acústico, oye, no sé, MTV, un blog, ¿no? Va ocurriendo esto, pero ya, desde hace muchos años, pues siempre piensas en hacer algo y es el momento, ¿no? Yo creo que si ese momento es maduro y es positivo, no importa el libro. ¿Perdón? Ah, de hacer otro disco, con mi disquera, bueno, con Taco Music, creo, quiero que sepan y se llaman Taco Music, es un mexicano. Este Taco Music ya tiene muchos años, no nació ayer, lo tengo desde hace mucho tiempo y, no sé, a lo mejor el siguiente disco lo hacemos con Taco Music, son cuestiones de negociaciones y de conceptos y de que nosotros logremos hacer algo ideal para que lo podamos lanzar, ¿no? Pero, pues, yo estoy abierto a muchas cosas, no me peleó con nadie, por supuesto, me siento un gran orgullo y un gran trabajo de toda la gente que trabajó conmigo, todo mi equipo, que son muchos, que son profesionales, que han ido aprendiendo en esto conmigo a través de muchos años, porque es gente que conozco hace mucho tiempo, que afortunadamente lo sigo teniendo cerca de mí y yo cerca de ellos. Ellos han ido aprendiendo por su lado, yo por mi lado hemos aprendido juntos y entonces de pronto se da esta conjuntura y hacemos un lanzamiento que, pues, es una fiesta, ¿no? Esperemos que el siguiente también, a lo mejor lo hagamos y en el lanzamiento también podemos crear presentarles algo bonito. Bueno, tengo una canción en este disco que ya la escucharon seguramente mientras yo estaba por ahí, que es la de Rodolfo Arrano. Rodolfo Arrano, los coros que ustedes escuchan al final de los niños, ahí están María Lucía y está Miquel, el hijo de Alexander, el hijo de este. Y yo lo quise hacer por muchas razones, yo no, por darme el gusto de tenerlos. Y segundo, para que ellos cuando crecieran digan, ¡Wow! Nosotros están bien grabados los ojos. Y es una historia para ellos y para los hijos de ellos. Creo que va a ser y para toda la familia pues es un gusto tenerlo, ¿no? Dentro. Pero esta historia comienza mucho tiempo antes cuando mi hija Martín tenía 7 años. Hicimos una grabación, no recuerdo para qué era, y en el estudio estaba un pianista que está conmigo desde hace mucho tiempo de los años tomando. Pero estábamos de la banda y la niña estaba con los ojos. Y de pronto, de la nada, creo que era no bien, pero siempre estábamos haciendo esto, a Olga Guerrero, mi representante. Dice, ¿por qué no grabamos la canción de Rodolfo de Reno? Y era bien tarde y nos pusimos a jugar en el piano y dijimos a la niña que viniera que tenía a la niña y grabamos la canción de Rodolfo de Reno para nosotros. Piano, las dos voces y nos llevamos a la casa en un casete. y ahí ella cuando tenía que decir por su singular nariz y ella dijo nariz y ese nariz se quedó para toda la familia y todo el mundo se veía. Cuando se nos ocurrió no grabar esto, yo dije yo vamos a traer esa nariz de esta niña y vamos a hacerla hoy en día pero con el mismo concepto y ahí está. ¿Qué piensan ellos? Pues estarán felices me imagino, pero yo creo que se van a estar más felices cuando crezcan. Y nosotros nos alimenta el corazón, el alma y el sentimiento. Yo creo que en el amor lo que el caballero y la mujer se entregan es el corazón y debería ser la honestidad, debería ser la fidelidad, debería ser el compromiso, sobre todo el compromiso no porque el compromiso trae consigo todo lo demás y en ese compromiso ¿qué hay? Pues es el aguantar el dolor de la otra persona, el soportar su tristeza, su silencio pero soportarlo con amor no como si fuera un peso, una carga, una tonelada de cosas atrás. Y esto es en la pareja, no es de la mujer nada más, el hombre a la mujer y la mujer a la mujer. Creo que por eso la frase es excelente, si el caballero no era bueno, si el caballero no estaba a la dama, pues el caballero no estaba a la dama, pues el caballero no estaba. Mira, ahorita, en el episodio está Manuel cantando conmigo toda la vida, y yo en este disco de él pues me invitaron a formar parte de Rondecabezas, de la canción de Rondecabezas y ya grabamos también, ¿no? Yo espero que se pueda hacer algo más adelante, siempre hemos querido hacer algo, siempre hubo un escollo para poderlo realizar y yo creo, antes en la respuesta que di de los tiempos y de la maduración de los tiempos, se dan las cosas como este disco, yo espero que si se llega a hacer algo con él, sí sea ese momento de maduración y sí sea un momento donde encontremos canciones y cosas bonitas para darle, ¿no? No se trata de grabar nada más un disco, se trata de grabar algo que funcione, ¿no? Que golpee, que traspase y ojalá se pueda. Antes más o menos dije que pues tiene nuestro seño, yo quise hacer algo muy alegre, muy muy, no muy, es movido el disco, la verdad es muy movido, se fueron dando las cosas así, hay una fusión muy grande entre lo que es Big Bang, en lo que, en lo que, por ejemplo, Rodolfo El Reno pues es, empieza con un country, con violín de country, con todo el ruido de country y después hay una fusión hacia el rock country, después hay una fusión dentro del mismo tema que se va al Big Bang, luego regresa el country, o sea, es maravilloso con unos coros de Godspell, pues todo esto creo que es el sírio que nosotros le hemos dado, ¿no? Este es el concepto del disco, hacer algo donde no se quede clavado una forma de hacer y una forma tradicional de hacerlo y que no te puedes escapar, yo creo que hoy, a ver cómo se los planteó, yo creo que te puedes escapar de todo, ¿se acuerdan que antes la comida era salada o dulce? ¿era salada o dulce? Bueno, pues hoy casi toda la comida es dulce, ¿no? Llegas a un lugar, te ponen un pollo, o sea, que una mayonesa y tú estás, es dulce y que lo hagas al otro, se ponen miel y al otro, entonces, todo se combina, lo que era imposible de combinar, ¿no? Yo creo que hoy en día siempre está, la sociedad se ha abierto para que ocurran muchas cosas y dentro de la música pues está súper abierto ahora sí hay una apertura muy notable, muy notoria, perdón, dentro de la música y eso es lo que quisimos hacer, romper con el estereotipo que la canción en realidad tenía que ser así nada más y que nosotros podríamos meterle otros elementos musicales y luego si queríamos cantar a lo súper tradicional también lo podíamos hacer, ¿no? Entonces eso fue lo que hicimos con el disco, el disco es moderno en ese concepto, es muy alegre, es muy divertido, mi propósito es seguirme divertido dentro de la música, el concepto de si queremos hacer otro disco, pues ojalá y sea muy divertido porque ojalá y logremos divertirnos. Mira, yo creo que ya les dije alguna vez que si yo me divierto en el escenario tengo la opción de divertirlos a ustedes, si yo me pego una aburrida aquí nadie se va a divertir, entonces yo sí creo que las grabaciones tienen que ser divertidas, el concepto tiene que ser divertido, el mood tiene que ser amable, la investigación, al mismo tiempo hay una gran tensión porque estás en la tensión de querer hacer las cosas bien pero estás tratando de hacer las cosas bien en algo que te está divertiendo muchísimo, entonces bueno, esto espero que que sea el año que viene, que haya paz en México, mucha paz en México, que haya paz en nuestros corazones porque la paz comienza en nuestros corazones para poder ser a dar a los demás, si yo estoy en guerra es dificilísimo que yo pueda dar paz, si la verdad si es un trabajo muy fuerte, pues mira, el productor de la mayoría de las canciones es Gustavo Farias, que es, pues es un musicazo, es un gran, es un gran productor, ¿no? hace las mezclas de la gente muy bien hechas, dependiendo lo que tú necesitas y lo que tú pides, cuando yo hablé con él le dije, pues quiero mucha calidad, quiero gente super primera y gente con conocimiento dentro de lo que vamos a hacer, yo no puedo ir a hacer un disco de mariachi a África con unos cuantos que no han escuchado en mariachi y pretender que salga bien, entonces le dije, esto es Big Bang, tenemos que buscar a lo mejor que haya en metales, pues ese mejor que haya en metales se llama Michael y Aquino que se llevó todos los Oscars, bueno, el Oscar era la mejor banda musical con los increíbles, que guau, ¿no? Pero aparte está considerada una de las mejores bandas musicales en la historia de los Oscars, entonces conseguimos eso, luego grabamos las cuerdas con la Orquesta Sinfónica de Macedonia, luego la gente que cantó, que grabó en Godspell, también es una escuela de Godspell muy importante, entonces los músicos que vinieron son increíbles, el violista es para comerse a las violistas por el serio, ahora que lo vuelven a tocar, sería padre que lo escucharan, es cortito lo que toca en la canción de Leandro fue el renojo al principio, pero lo que toca es maravilloso el violista, pues es todo el concepto de la Big Bang, ¿no? Río Daloi, y yo creo que así se hace, si queremos escuchar fue el mismo que tenemos que traer ahí a la Andalucía, no de Canadá, entonces eso fue lo que hicimos y Gustavo se encargó de buscar a toda la gente, Gustavo Farías, la encontró, va a ser cosas interesantes, ¿no? porque Michael podía haber estado ocupado y habernos dicho no puedo, y pues vamos a conseguir, lo único que nos puede pasar es que yo estoy ocupado, ah, no, pues estoy libre, ah, pues órale, ¿no? Subiendo el barco, la orquesta sinfónica de Macedonia podía haber estado ocupada, estaba libre en ese momento, tuvo el tiempo libre para que nosotros grabáramos, el personaje que toca el jamón y esto que es un tipazo, no pudo haber estado ocupado, estaba con nosotros, entonces yo creo que las cosas se van dando y esto también te da como, como una esperanza de que las cosas van a ser grandes, ¿no? y que tiene futuro, porque es increíble que todo se haya dado así, así que, yo le agradezco a Gustavo que haya hecho ese trabajazo increíble con sus músicos y el tiempo que tuvo con nosotros, el tiempo que tuvo conmigo grabando en un estudio donde nos ha grabado Rolling Stone, Lady Gaga, Coldplay, Bob Dylan, lo grabamos en, no lo hicimos en digital, lo hicimos en análogo, en cinta, como antiguamente que tiene más calor y nos metimos en un mundo que yo quería hacer eso hace mucho tiempo, ¿no? aquí estamos, si se diera la oportunidad de hacerlo y si llegara a la canción adecuada para eso, por supuesto, yo no tengo, no tengo dificultad en hacer eso, ya lo he hecho, así que no tengo, hermano, es maravilloso, así que, ya parece divertidísimo, súper agradable y ya, aparte, es excelente músico, quiero que sepas que la canción de Chingo Udo él tuvo mucho que ver, en la canción de Chingo Udo, en los arreglos, en el concepto, él tuvo mucho que ver, o sea que, tu respuesta, tu pregunta ya está respondida en ese sentido, ¿no? ¿Por qué escogimos estas canciones? Pues mira, había muchas otras, no quito el pie del limbrón, a lo mejor grabar más después, pero estas son las que de una manera más natural se fueron dando y al escoger las canciones son las que fueron llegando a mayor velocidad, ¿por qué no grabamos esta? ¿por qué no grabamos esta? ¿por qué no grabamos esta? Y yo creo mucho en ese primer input, que por algo te llegó, por algo lo escogiste, por algo lo quisiste dar, y así se escogieron, no es ninguna otra la razón de que me gustara más esta que aquella sino que así fue una. Que si sentía alguna vez apresionado en alguna desquera, este, yo creo que todos nos sentimos apresionados de pronto en la compañía en que trabajamos, ustedes también. Pero esta alegría que he tenido ahorita haciendo esto, no es que no la haya tenido antes, sino que estas canciones se prestan para estar alegres, ¿no? Esa alegría es una época increíble, lo que estás haciendo es una novedad, porque no es una música que yo haya hecho antes. Entonces, es una novedad, es disfuncionar a una cosa diferente donde también estás haciendo con una gran alegría, ¿no? No quiere decir que no lo hayamos hecho antes, no quiere decir que mi carrera haya sentido apresionado dentro de las empresas, aunque claro, dentro de una empresa es la presencia de las acotaciones y sobre todo en las disqueras donde tiene muchos artistas y los presupuestos tienen que medir pues a su manera, ¿no? Este presupuesto pues es el que queremos hacer nosotros, ¿no? Sí. La ropa es mía, es nuestra, nosotros escogimos la ropa, nosotros hicimos lo que tenemos, de pronto yo voy comprando cosas en el día que digo esto, algún día lo voy a usar, los zapatos que viste, blanco, anelos, los compré, de esa manera se tiene un punto, estaban guardados en mi casa y cuando vino este concepto, es como lo que dije antes, las cosas se van dando, quién sabe por qué, ese saco estaba guardado en mi casa, lo compré, lo guardé, nunca lo usé, lo quería poner para algo y decía yo no y lo volví a folgar, ah, pues fíjate que vamos a usarlo en este video en cámara, no, vamos a guardarlo, y ahí se había guardado y no se me antojaba sacar un show tampoco, y ahí estaba, cuando viene esto y cuando escogimos el lugar de la grabación, que es en el Hotel Jiménez, por cierto, pues muchos de ustedes estuvieron en esa grabación y me dijeron que no tiene que ir a verlo porque es un museo y es una belleza de hotel, su suelo era así como este, estamos replicando aquí el suelo del video y muchas otras cosas que tiene, entonces, el suelo iba con el saco, el saco iba con el suelo, el suelo iba con los zapatos y me metí en mi casa y sacamos toda la ropa de la casa, entonces, la destinuta es miestra, ¿qué tan conservador soy? Creo que no hay manera de no ser, o sea, no creo que haya una familia donde no pueda existir el concepto de conservador, ¿qué es ser conservador? Amar, estar reunidos, respetarse, quererse, apoyarse, creo que así de la ser de las familias, creo que estamos entrando a un mundo donde se tratan de eliminar estos conceptos todos los días y que nos dejamos arrastrar por esta, este arranque increíble en contra de la familia, pero pues todos ustedes vienen de una familia, todos los que nos van a leer vienen de una familia, todos los que vienen después vienen de una familia, ¿no? Hasta ahora todos vienen de una familia, buena, mala, mejor, peor, con sus deficiencias, con sus aciertos, con su amor, con sus enojos, que es lógico, no creo que se pueda decir conservador o no conservador, ¿no? Y creo que no ser conservador significa que ser mejor ni ser conservador tampoco es ser peor, ¿no? Porque ahora está muy de moda, es que es un conservadorista, ¿qué significa esto de ser persona? Que amo, que respeto, que me comprometo, si eso es el conservador, sí, sí, ¿no? Este, porque ahora pareciera que nada más puede ser este, este, tener un compromiso con el gobierno, y todo lo más no hace falta, pero no pares el resto porque sí vamos a ver, y no hagas algo mal porque también vamos a ver, entonces ahí sí hay compromiso. Entonces, bueno, es todo. ¿Usted sabe un poco el contexto de lo que estamos hablando? ¿Ustedes? ¿Ustedes favoritas? No tengo, me gustan mucho, me gustan todas, por eso las escogimos, ¿no? Dentro de las, de las, calmadas, creo que la canción de Navidad, canción de Navidad es una de las más acertadas, canción de Navidad. Luego la de Santa Claus, es como Tonight, pero la de Santa Claus está genial. Este, Santa Claus lleva a la ciudad, está en un rollo de James Brown, esto también es para responder las preguntas que me dicen de qué trae el disco nuevo, ¿no? Porque esto está en todo un concepto, totalmente concepto de James Brown, este, traído a nosotros. Rolfo, el reno es una, por supuesto, Jingle Rock también, bueno, en fin, tendría que decir todo eso. Yo creo que sí, exactamente, Frank Sinatra, es que lo han grabado tantos, ¿no? Lynn Martin, Frank Sinatra, este, son, son dos, es una época increíble, Frank Sinatra fue el más famoso, pero había un grupo que era, entre ellos estaba Lynn Martin, que hace una, una fuerza increíble con esa canción también. Este, Michael Woodley, pues seguramente es lo más cercano que tenemos, también lo más tradicional, el cantado, el precioso, Gonzalo de los Maravillosos, todos tienen su, su sello, uno su sello, personal a la manera, en la forma de cantar, otros en la forma de producir, y entre ellos, todos, un poquito de cada quien, yo creo que yo lo canto, yo lo canto a mi manera, pero creo que traigo dentro de mí el bagaje de todos ellos, yo creo que todos, es como si quisiéramos cantar ahorita Ranchero, yo creo que tenemos el bagaje de todas las músicas Ranchero, y logro interpretar eso de nuestra manera, pero están todos aquí, y este jipío lo sacas de por aquí, y este vibrato sale de por allá sin darte cuenta, no más llega, todos los que dijiste, la verdad son maravillosos, la Navidad para mí, ¿qué significa? como dije en un principio, pues el momento más cálido del año, el momento más divertido, el momento donde se esperan las cosas, sentir los regalos, la cena de Navidad es importantísima, la cena de Navidad que nos reunimos, y que pasan siempre mil cosas, en la cena de Navidad, claro, creo que es el, ya porque el año más divinado, y el regalo más bonito que recibimos, me atrevo a decir que incluso el regalo más bonito, de más ilusión, incluso puede que usted con mi gana, mira, más que apropiarme, yo, yo quisiera que el público se apropie de mí, yo quisiera que el público sea el que, diga, pues yo quiero esta canción, este disco, y este artista en mi corazón, son únicas en Navidad, esto sí, te gustaría, realmente si haces un disco de Navidad, no es para escuchar el día 16 de septiembre, no, es una etapa así, chiquita caray, son qué, 20 días, 25 días quizás, de finales de noviembre hasta, hasta el 24 de diciembre, es una etapa muy cortita, pero es muy significativa, y si lo estamos haciendo, sí efectivamente, para quedarnos en el corazón de la gente, para poder la dar a la gente, algo no nada más, en esta Navidad, sino para muchas Navidades, ojalá, y si el obristo ya lo decidirá la gente, si le gusta, y si les tiene ese corazón, pues entonces se apropiarán del artista, creo que una vez que nos hemos grabado las canciones, ya dejan de ser muestras desde la gente, ellos las hacen a su manera, las sienten a su manera, cada persona siente la música a su manera, la conceptúa a su manera, la apresía a su manera, y también al final la expresa a su manera, entonces formamos parte del público, ojalá, ojalá y ocurra y se apropien esto, y con mi querido Mijares, pues mira, están pasando cosas imperiables, los dos tenemos dos partes en la carrera, la que hacemos juntos, en el tour de mi voz, y la que hacemos separado cada quien en sus shows, privados o particulares, yo por ejemplo, ahora voy a estudiar en América nuevamente, voy a Chile, en el del Perú, a cantar allá, él está cantando aquí, en fin, nos reunimos nuevamente, el último show de este año en la Ciudad de México fue el del Autor Nacional, y hace unos días, y el último que haremos juntos será el del 28, 29, 29 de diciembre, en Acapulco nuevamente, y luego arrancaremos el evento, hasta donde queremos llegar, pues hasta donde la gente quiera que lleguemos, hasta donde nosotros podamos dar ilusiones y alegrías, y que el aplauso brote desde el fondo del corazón de la gente, o del recuerdo, o de lo que está ocurriendo en el escenario, yo creo que nada se forza, y todo se va dando, pero entre Mijares y yo, pues hay una amistad, hay una relación, pero hay también una compenetración increíble en el escenario, hay una situación en donde nos reímos, donde nos reímos de una forma interna, particular, donde de pronto se nos ocurre a los dos hacer el mismo movimiento y aparece ahí y eso yo creo que lo recibe la gente de una manera también natural, ¿no? Me imagino que ya algunos se están divirtiendo, pero, y diviertes, entonces, si esto puede continuar y si podremos hacer el disco de los dos, el taco, no sé, los dos, este, sería, sería padre, creo que sería muy bonito, aparte creo que se merece un disco de esta etapa tan linda de compartir un escenario, se me hace se me hace extraño que no podamos hacer y no justo que no lo tengamos y no se lo podamos dar aliento. Esta es una canción que grabé hace mucho tiempo en el año que vendrá, querido amigo, esperemos, ¿no? Esperemos que todo sea para bien, para saber a todos en incógnita, como todos los años que llegan, esperemos que haya mucha alegría y que las cosas caminen y para bien en nuestro país. Para todo, para todo este México increíble y maravilloso, ¿no? Con tantos colores, tantos sabores, tantas situaciones que tiene el país, ojalá y que sea para bien. Te agradezco mucho lo que dices del disco. Hay algo que les quería decir, las canciones, dentro de las canciones hay unas letras originales, Jim O'Gents Jim O'Gents y Jim O'Gents están escritas por Grace Robles en Los Ángeles. La canción de Navidad, Chris Nasson, hay una parte de Grace, una parte de Luis Reynoso y una parte mía. El canón de Jesús que escribió cuando hice la adaptación, la canidad también que hice la adaptación y todas las demás son adaptaciones que ya estaban. Así que, esto era importante decirles. Gracias. 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 Gracias.